Televidentes del canal CNS Trio Producciones, interrumpimos nuestra programación habitual para llevarles información de última hora, pues hace unos minutos en el barrio La Trinidad se presentó una incursión sicarial, en este hecho dos personas resultaron lesionadas y quienes fueron remitidos a dos centros asistenciales de la Villa de Céspedes. Hace unos minutos se conoció que una de esas personas perdió la vida y que fue identificado como Andrés Felipe Yepes Callego, de 21 años de edad. En ese momento las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer los móviles y agresores de este atentado sicarial que se registró en la Villa de Céspedes. Estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de la una de la tarde del día miércoles.